...total naturalidad hacia el arde de sus habilidades en las apuestas. Llevaba tan solo unas horas detenido y Joran Van der Slot explicaba así a los agentes de homicidios el desarrollo de una partida de póker. En español comprensible explica el juego. Un juego que domina a la perfección y que fue el señuelo para que la joven Stephanie Flores lo siguiera hasta su habitación del hotel donde se hospedaba, aquella madrugada del 30 de mayo del 2010. Al día siguiente el holandés había perdido la sonrisa, aparentaba ser un hombre inofensivo ante la representante del Ministerio Público y necesitaba ser asistido por un traductor. Estas son las dos caras de este hombre que actuó con total frialdad y seis años después tras las rejas dice estar arrepentido. Paso los largos días pensando, meditando y tratando de encontrar el significado de mi vida. Pero además intenta cuestionar y hasta desconocer lo que por propia voluntad aceptó. ¿Usted en este momento se considera culpable de los hechos? Sí, señora. ¿Ya conforme también acepta usted todo el contenido de la acusación fiscal, así como el pago de la reparación civil? Ya, yo me acojo a mi... ¿Usted se acoge a la conclusión anticipada? Sí, señora. De verdad soy arrepentido de lo cual es hecho. Ha denunciado al Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que sus derechos fueron vulnerados desde su entrega en Arica hasta su declaración en las oficinas de la Dirincri y el juicio. Nunca ha tenido un traductor, nunca ha tenido un abogado, nunca ha habido reconstrucción de los hechos, nunca ha declarado a Jura Manterlo. O sea, ese es un juicio totalmente irregular. Con esta figura legal, Joran Van der Slot quiere anular el proceso judicial y con ello la sentencia que se le impuso, 28 años de cárcel. Según su actual defensa, durante su primera manifestación se incurrió en presuntos vicios procesales, referidos a la participación de la abogada que se le impuso y al intérprete del idioma holandés. La confesión que Joran dio en ese momento fue obligada, porque él después ha negado todo eso. Incluso los mismos policías le pusieron una abogada que era amiga de ella, diciéndole que era una abogada privada, ¿no? En realidad era una abogada que se prestó para violar sus derechos de Joran. Lo cierto es que el 6 de junio del 2010, pasados las 11 de la mañana, Joran Van der Slot rindió sus declaraciones ante los agentes de homicidios, estando presente la fiscal adjunta Roxana Rosado Soto, a quien vemos sentada frente al holandés, y el traductor Maurice Steins. Este hecho consta en un documento escrito que cuenta con las firmas de todas las partes involucradas. Esa abogada que ellos pusieron, no me acuerdo su nombre en este momento, era amiga de uno de ellos. Yo tengo como probar que algún policía llamó a su celular de ella para que ella se presentara como abogada. El traductor no era un traductor oficial, era cualquier persona que hablaba un idioma, no tenía acreditación de ninguna universidad, de ningún instituto como traductor. Entonces, cuando nació el bebé, ella siguió, todavía... Máximo Altez, actual abogado de Van der Slot, tiene como sustento esta carta, donde la Embajada de los Países Bajos asegura que no tiene traductor oficial. Buscamos a Maurice Steins en la dirección que consignó en la diligencia, pero nadie respondió. Una segunda dirección registrada ante la SUNAT por sus servicios de traducción nos llevó hasta La Molina. Siempre viaja a su país, pues. Nosotros sabemos que la Embajada le pidió que haga esa traducción. Pero entonces sí deba servicios a la Embajada. No sé, creo que al principio él dijo, sí, sí pues, me dice, pero ya me está dando mucho problema. Esta segunda carta corresponde a la madre de Van der Slot. Anita Van der Slot niega haber contratado al abogado Luz Romero Chinchay para defender a su hijo durante la primera diligencia. Con estas supuestas pruebas pretenden desvirtuar la investigación policial, pero regresemos a ese momento. ¿Por qué? Sí, sí, sí. No comprendo las razones. No comprendo la razón por qué tendría que hacerla. Simplemente dura más tiempo. Van a hacer más preguntas. ¿De dónde viene el dinero? Aquí Van der Slot hace referencia a los 25 mil dólares que trajo al Perú y que no declaró, tema que por cierto le incomoda. A lo largo de su manifestación se puede observar que no existe presión para responder a las preguntas, tanto así que describió paso a paso la manera como golpeó, extranguló y acabó con la vida de su víctima. Esta atmósfera lo animó a mencionar el caso Natalie Holloway, pensando que si revelaba detalles del crimen, así como el paradero de la joven que asesinó en Aruba, conseguiría una pena menor o tal vez su extradición a ese país. A la ley dice que cuando una persona extranjera se sometía a un proceso judicial, tiene derecho a tener un traductor. Y en ese tiempo el español de Dioran Vandelón era tan bueno como es ahora. Hasta esa fecha Joran Van der Slot se había burlado de las autoridades norteamericanas y de Aruba, que nunca pudieron arrancarle una sola confesión del paradero de Natalie Holloway, a quien también conoció en un casino como Stephanie Flores. Solo un periodista holandés utilizando una cámara escondida pudo recoger su confesión. El señor leyes es a la escondida de 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 las autoridades. tiempo después negó lo dicho por lo tanto no es la primera vez que se las ingenia para salirse con la suya este hecho fue analizado por los agentes de homicidios quienes planificaron abordarlo en el terreno que él domina en las imágenes se observa que lloran lleva la batuta con paciencia y una sonrisa explica a los agentes en qué consiste el juego del póker en español bastante fluido de las pautas y hasta bromea es el rey de las jugadas y los policías parecen celebrarlo pero todo esto no es más que una estrategia para analizar dos cosas la forma como lloran interactuaba calculando cada movimiento y cómo se expresaba en un idioma diferente al suyo la atención que vive un asesino es muy grande porque sabe lo que se le viene en ese momento estoy seguro que no conozco no estaba con toda con los vídeos con todas las pruebas que tenía la policía pensaría que no había mayores argumentos pero los policías tratan de bajar esa tensión natural que tiene un asesino de tal manera que ganan su confianza lo relajan un poco y conversan sobre el tema y poco a poco van introduciendo las pruebas que tienen así ha quedado demostrado que lloran era capaz de expresarse muy bien sin problemas algo que hoy la defensa niega y el hecho de jugar unas cartas en algún momento no quiere decir que hay alguna complicidad o algún hecho ilícito de parte de la policía no hay ningún abuso ningún atropello no se está infringiendo ninguna ley hemos visto a lloran como dueño de una partida de póker que es lo que sabía hacer entonces al día siguiente de este episodio tuvo que enfrentar a su primera manifestación ante la policía que ya tenía pruebas en su contra como los vídeos del casino y del hotel así como manifestaciones de los testigos entonces el comportamiento de este sujeto es otro claro hay movimientos de ojos hay un movimiento de ojos que va arriba hacia la derecha que es como una forma de de crear si cuando la persona está mirando hacia arriba a la derecha posiblemente está este calculando qué es lo que o pensando qué es lo que va a decir y cuando mira arriba hacia la izquierda es como para recordar para recordar algún evento pero en su lenguaje no verbal se define como una persona calculadora una persona que piensa mucho antes de hablar cuando mira hacia abajo es como que está haciendo un diálogo interno como que está hablando consigo mismo en función de de la conducta que tiene que mostrar frente a la fiscal frente al entorno en el que se encuentra según la pericia psicológica van der slot presenta personalidad inestable con rasgos narcisistas histriónico y con tendencia disocial reacciona de manera agresiva con inadecuado control de impulsos una persona que que de repente en su mente no no tiene conciencia de que está mal lo que ha hecho de lo que de repente puede arrepentirse de que lo hayan capturado y no necesariamente de haberle quitado la vida a esta persona desde entonces ha guardado hermetismo sobre el crimen de stefani flores exigiendo que se resuelvan sus peticiones ahora joran van der slot cuenta a través de esta carta escrita en inglés enviada a día de que el encierro lo ha llevado a meditar lamento lo que he hecho cada día de mi vida tendré que vivir con esto aún no me entiendo a mí mismo cómo pudo haber sucedido de la manera en que pasó creo que lo que me llevó a suicidar stefani fue definitivamente circunstancias extenuantes pero eso nunca excusará mis acciones todo lo que pido es que la corte que revise mi apelación vea cuidadosamente mi caso y cambie mi sentencia aún apropiada por el crimen que cometí la policía concluyó que lloran van der slot era presunto autor de robo agravado con subsecuente muerte delito que tiene una pena de cadena perpetua bajo esos cargos lo entregó al ministerio público e inexplicablemente la fiscal ninfa espinosa lo acusó por hurto simple y homicidio calificado beneficiándolo de esa manera con una condena menor de 30 años de cárcel quiero aún ser capaz de hacer algo con mi vida tener una familia y un trabajo incluso quizás una carrera sin paso los siguientes 25 años detrás de las rejas puedo olvidarme de sus sueños siento remordimiento desde el día en que asesiné stefani como si algo hubiera muerto en mí también espero sinceramente que algún día su familia y sus seres queridos puedan perdonarme por lo que hice pero entenderé si no lo hacen continuaré con mi terapia social y psicológica aquí por todo el tiempo que sea necesario para reincorporarme a la sociedad y ser un mejor ser humano podremos creer que ese arrepentimiento es verdadero entre los planes de bander slot está casarse lo más pronto con su novia lady figueroa quien perdió al bebé que esperaban los trámites del matrimonio están avanzados y si el holandés se casa y forma familia conseguiría no ser extraditado pues aún tiene pendientes con la justicia extranjera pero además obtendría mayores beneficios penitenciarios tras la ratificación de su condena en la corte suprema los 28 años de cárcel se podrían reducir y estaría caminando por las calles del perú probablemente en 5 u 8 años